¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este viernes. La Universidad de El Salvador solicitó al Ministerio de Hacienda un monto pendiente de 12.9 millones de dólares de los fondos del presupuesto de 2020 correspondientes a los meses de enero a junio y una parte de 2019. La petición fue hecha el pasado 3 de julio a través de una carta firmada por el rector Roger Arias en la que se detalla que la necesidad de los fondos son para pagos pendientes de bienes y servicios. Un triple homicidio se reportó la mañana de este miércoles 8 de julio en el municipio de Santiago, Nolualco, La Paz. Las víctimas, asegura la policía, son todos pandilleros de identidad desconocida. Sin embargo, no han podido confirmar si fueron asesinados en ese sector o fueron abandonados los cuerpos en el lugar. Los cuerpos fueron encontrados por desconocidos al final de un cañal. Una llamada anónima alertó del hecho a la policía. El exteniente salvadoreño René Mendoza aseguró este miércoles en el juicio contra el ex coronel Inocente Montano que el alto mando militar con aprobación del entonces presidente Alfredo Cristiani ordenó asesinar a seis jesuitas en 1989 en la Universidad Centroamericana sin dejar testigos. René Mendoza señaló en audiencia que se desarrolla en España explícitamente al presidente Cristiani cargos políticos de defensa y jefes del Estado Mayor salvadoreño como los responsables y autores intelectuales de los asesinatos cometidos por el batallón Atlacat. La Fiscalía Española acusa a Montano de haber participado en la decisión, diseño o ejecución del asesinato, por lo que solicita 150 años de cárcel para él. Y el alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa que restrinja los derechos de movilidad en el municipio para disminuir contagios de coronavirus. La petición requiere suspender los derechos constitucionales al libre tránsito y a la libre reunión en el municipio. El edil aseguró que las muertes en ese lugar incrementaron durante el mes de junio con 408 decesos, de los cuales 257 fueron por enfermedades respiratorias y neumonía sospechosa de COVID-19. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG Noticias LPG Gracias.